Se ha firmado un convenio por el cual recibirá la comunidad una subvención de 80.000 euros que van destinadas a la instalación de un ascensor dentro de lo que es el edificio de la sinagoga porque era una reivindicación de la comunidad israelita que realmente tenían gravísimos problemas de accesibilidad y que afectaban a la propia comunidad y a cualquier visita.